Ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, todos vamos a bailar. Baila, baila esa cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado. Venga, venga, sí, sí, familia, muy buenos días. Comenzamos una nueva semana llena de alegría, sobre todo porque regresó el Capi, nuevo papá. Ya les enseñé mi dedito, ustedes no saben qué hermoso está, Alice. Simplemente eres tío ya. Ya quiero que se acabe el programa para irme a cargarlo. Papi, ¿cuándo lo vamos a conocer? Yo creo que en su primera comunión. Todavía falta un montón. Familia, muy buenos días, también es día del champiñón, fíjense. Para celebrar, los invitamos a conversar con nosotros con el hashtag. Qué bien lindas todos. Qué hongo con la vida, que a veces nos sorprende, mi señor. Así es, mi querida Cris. Sí, no está bien dicho, así, qué hongo con... Qué hongo con tu vida. Es ochentero el tema. Sí, me gustó raro. Qué hongo con tu vida. Bueno, pues muy buenos días. En una historia que contar, Laura Bozzo, más adelante nos presenta el caso de Cruzito. Un niño de seis años a quien el maltrato le arrebató la vida. Una historia muy triste, ma. Así es, una historia triste, pero por otro lado, yo no sé si ustedes conocen a un hijo que nunca haya dejado la casa de sus padres para cuidar de ellos. Bueno, más adelante vamos a hablar con el Dr. Román acerca de los hijos Ancla. Muy atentos, Vivian. Así es, mi Mau. Y en Ponte Bonita. Perdón que te interrumpa. ¿Quién hace este teaser tan así, tan arriba y para abajo? Se va de la peluces. Ay, así es. ¡Ah, mi Mau! ¡Wow! Sí, ¿verdad? Esto es variedad. Así es, oye. Mi Capi, como hace tantito frío en Ponte Bonita, les tendremos una pasarela de abrigos para que luzcan esta temporada, por supuesto. Y ahora sí, familia hermosa, agárrense porque esto se llama... ¡Sí! ¡Sí! ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila esta cumbia! Un ritmo, ritmo sin igual. Nadie se queda sin tabo. ¡Baila! ¡Baila esta cumbia! Un ritmo, ritmo sin igual. Nadie se queda sin tabo. Todos. ¡Baila esta cumbia! ¡Baila esta cumbia! ¡Baila esta cumbia! Necesito que des la mano porque público, todos los días le mandamos ánimo. Pero si me lo permiten, esta ocasión va a una persona en especial, a nuestra querida Laura. Tú sabes lo que te queremos, lo que te extrañamos y aquí está tu trabajo esperándote. A ti te toca recuperarte y ponerle mucho... ¡Ánimo! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos! Vamos, querida Laura, ánimo a ti y a todas las personas que nos están mirando. Gracias por iniciar una semana con nosotros en Venga a la Alegría. Y comenzamos, ¿te parece? Es Araceli Arámbula quien llega a nuestro programa. Anoche la entrevistamos. Dice que ella no obstaculiza la convivencia del padre de sus hijos, Luis Miguel, y que incluso los acaba de ver en el estado de Chihuahua. Una exclusiva de Venga a la Alegría. Luis Miguel ya convive con sus dos hijos. Al parecer el sol de México intenta recuperar a su familia. Fue Araceli Arámbula quien ante nuestra cámara nos reveló algunos detalles sobre este reencuentro. Ahorita está en México haciendo varios conciertos. Ha habido la oportunidad de que tus niños vayan a ver. Fíjate que ahorita ellos están acá viendo perfume y han estado disfrutando mucho de lo de su mamá y seguramente van a disfrutarlo de su papá. Ya les contaré después, chiquillos. Yo me encantaría. La verdad estaría muy contenta de que vayan a verlo. Es que en Chihuahua estuvieron invitados para ver. O sea, ya no te cuento más, ya no te cuento más. Ya no te cuento los detalles. Que te los cuenten luego ellos. Y la verdad es que coincidimos porque yo tuve que viajar a Chihuahua y ya estábamos por allá. Entonces coincidió que cantaba su papá y bueno, pues sí fueron invitados. De una manera muy tranquila y sincera, Araceli nos contó que por el bien familiar espera que sus hijos disfruten a su papá ahora que se encuentra en la Ciudad de México. Que disfruten mucho con él, que se sientan muy orgullosos de los dos y yo soy una persona que soy pro familia, pro paz, pro estar, pro armonía. Y la verdad es que yo no tengo ningún conflicto. Ellos tienen la puerta abierta si quieren ir adelante. Ahora que estuvimos en Chihuahua los invitaron. Entonces, padrísimo. Inclusive, al explicarnos el por qué sus hijos aún no quieren ser figuras públicas, comentó que espera que hereden la voz de su papá. En algún momento ya los verán ustedes allá cuando ellos quieran salir. Ahorita están muy privados, pero porque ellos así lo desean. No es una situación mía ni del otro lado. Es solamente porque a ellos les gusta su privacidad. Si a ellos les gustaran las cámaras hermosos míos, aquí estaría al lado mío. Porque además Daniel es muy chistoso y a Miguel también les gusta la actuación. Les llama la música, les llama todo eso. Ojalá que hereden la voz de por allá. Pero pues por acá también cantamos y aparte mi abuelo cantaba, mi papá, toda la familia. Genes de los dos lados, por todos lados. Por todos lados. Dios permita que ellos disfruten de lo mejor. Con imágenes de Jorge Castañeda y que venga la alegría, Elizabeth Escobar. Celebro muchísimo esta actitud de Araceli Arámbula y también celebro que Luis Miguel esté volteando sus ojos a lo más importante de su vida, que son sus hijos. Yo creo que es la etapa tan buena en la que está transitando que lo lleva a este tipo de actitudes que ojalá sean para siempre. No nada más invitarlos a un concierto, sino a toda su vida. Creo que... A mí nada más lo que me llama más la atención de esta entrevista es como Araceli dice de manera inteligente, mis hijos no van a ser públicos hasta que ellos quieran. Ellos deciden. Porque son hijos del que sea tal vez el hombre más famoso de este país. Así es. Y podrían haber estado bajo el escrutinio de la prensa y todo y Araceli ha hecho un gran trabajo en ese sentido. De acuerdo. La verdad es que sí. ¿En qué momento? Hay un paparazzi donde están cenando Irina Baeva y Gabriel Soto. Solamente están cenando. ¿Era mi Irina? ¿Ya no? No, sigue siendo tu Irina. Están cenando y entonces hay por ahí especulaciones de si pudieran estar intentando recuperar la relación. Hasta el momento no está recuperada, pero Irina Baeva la entrevistamos. Pero si ni le contestaba el teléfono y ahora ya se van a cenar. ¿Nunca te has ido a cenar con una ex para terminar de arreglar asuntos, para terminar de conversar, lo que requieren como expareja? ¿También? Sí lo he hecho. O pueden querer volver, que sea ella misma quien nos ha hecho. He hecho ambas. No lo hagas, Irina. Sí se puede. Irina Baeva así reaccionó ante los rumores que aseguran que tras algunos meses de su ruptura amorosa, supuestamente ya se reconcidió con Gabriel Soto. Nada que comentar. Muchas gracias chicos de verdad por estar aquí. También respondió ante la polémica que aún persigue a Juan Osorio por Aventura Era, debido a que algunos medios aseguran que aún no le paga a todos los que formaron parte del proyecto. No, para nada. ¿Tiene mucha experiencia con él en el... No, para nada. Mira, en primer lugar creo que no es como un tema del que me toca hablar ni me incumbe ni nada. Ahora sí que muchas veces la información no es verídica, entonces no te puedo decir ni si sí ni si no ningún comentario al respecto. En mi caso, o sea, te puedo hablar en mi experiencia, a mí no me quedaron a deber nada y sé que todos, o sea, todos los pagos fueron cumplidos al pie de la letra con las fechas y todo, y todo perfecto. Y al estar hablando de Juan Osorio, expresó su felicidad tras enterarse que le propuso matrimonio a Eva Daniela. ¡Qué felicidad! ¿Verdad? ¡Qué emoción! Lo vi, lo vi en Instagram, me dio muchísimo gusto. Todavía no he tenido el gusto de verlos, de felicitarlos en persona, pero me dio muchísimo gusto por ellos que viven la mano. En otro tema, nos contó cómo le fue en su viaje por París. Muy bien, increíble, la verdad es que una experiencia hermosa, espectacular, así como lo platicamos ese día, fue la primera experiencia en mi vida que había ido a un desfile, aparte de tanta importancia, me la pasé increíble. Y al preguntarle si se encontró algún galán por allá, esto nos dijo... ¿No se te cruzó por ahí algún galán que es...? Y si sí, no te lo contaría. Con imágenes de Miguel Pineda, y que venga la alegría, Elizabeth Escobar. Pues miren, tiempo al tiempo no nos podemos meter en la cabeza de esta pareja, no sabemos... Ni de ninguna, ¿no? Si no estaríamos millonarios. Pero hay algunos que te dan ciertas pistas, ¿no?, para pensar que puede haber algo en el sentido de que regresen. Una cena para mí es una cena de dos personas que se amaron y que al final están poniendo las cosas sobre la mesa, pero no me habla de una reconciliación porque no hubo besucos, abrazucos y esas cosas. Qué rara es. Bueno, oye, vamos a regresar al tema de Luis Miguel, ¿te parece? Sí, a mí me dieron ganas de... Le voy a contar cómo venía en el guión. Decía, un Luis Miguel más humano. ¿Neta? 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 Porque ya les hace así desde el helipuerto y ya es más humano. Bueno... ¿Con qué poco a toles se empachan? Es que cuando canta en Ciudad de México, pasa por el puentecito, la gente lo espera... Donde deja el helicóptero y les hace así de lejos. ¡Luis, Luis! Como papa les tira bendición y ya la gente... ¡Ay, no, qué humano! Ay, ya, el fin de semana nos volvió a saludar y aquí está la nota. ¡Más humano! ¡De veras contigo! Luis Miguel sigue haciendo vibrar de emoción a miles de mexicanos con sus presentaciones. En esta ocasión, nuestra cámara captó su llegada a la arena Ciudad de México. El cantante bajó del helicóptero y se subió a un carrito de golf cubierto por una tela negra y escoltado por un fuerte dispositivo de seguridad, lo trasladaron al interior del recinto. No es posible que a mi lado, a mi lado, has encontrado otro querer, yo muy triste me he quedado. Es a su salida cuando se ha detenido a saludar a sus fans. Y aunque el Sol de México no interactúe de otra manera con todos sus fanáticos, es algo que les tiene sin cuidado, pues opinan que solo se expresa mostrando sus sentimientos, como cuando lloró recientemente al cantar la incondicional. Pues es que no nada más llorando, él tiene muchas formas de demostrarlo, no necesita palabras, siempre hay gestos, el que hace así para que todo el público se pare, cante. Es un ser humano a final de cuentas, es un gran artista, pero es un gran ser humano también. Él no es un showman, él es cantante, él viene a saberlo cantar, él no interactúa, las que lo conocemos de hace muchos años sabemos que él es su voz. También creen que Paloma lo ha hecho ser más sensible y que de alguna manera lo ha cambiado. Es que todos cambiamos, ¿no? No somos siempre los mismos. Claro, doña Paloma y su hija Michelle son todo para él también. Refleja bastante, pues el amor se nota y pues nosotros lo vemos y lo percibimos. Con imágenes de Jorge Castañeda y que venga la alegría, Elizabeth Escobar. ¿Lo viste cuando señaló? Éramos nosotros, la cámara, era venga la alegría, nos estabas ahí. Dijo, venga la alegría, saludos. Suena de espectáculo. Ricardo, Flor, saludos. De verdad, de verdad me llama mucho la atención. La voz es una de las más importantes en la historia de este país. Salúdalo, te estás saludando. Las más importantes de hablar, ¿a quién señala? Por el amor de Dios, ¿a quién señala? Te estás saludando, te estás saludando, Miki. O sea, la gente dice, no necesita hablar para hacer, no, 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 o sea, de verdad. Son sus fanáticas, Ricardo. A mí me llama la atención, pero a mi tantito. Pagan un boleto para ir a verlo. Adel, una artista como Adel, se pone a cantar entre la gente. Coldplay, una banda como Coldplay sube, pide matrimonio, metálica, canta canciones del país a donde va. Y aquí se conforman con que desde un helipuerto les... ¿Está bien? Pues Luis Miguel nos hace así y también nos gusta y soporta, soporta. Bueno, regresamos más adelante porque viene una imagen preciosa de Alejandro Fernández con la doctora Jessy recién egresada en la academia. Al ratito se las presentamos. Bonito día, Sergio. ¿Qué nos tienes con peras y manzanas? Muy bien, comenzamos con la información más actual del feminicidio de la influencia de la Barbie Regia. Y disculpe que le hable así de golpe, pero ¿qué es lo que pasa? Y también son casos que les hemos dado seguimiento. La mujer que fue encontrada en su casa con heridas de arma blanca y que por desgracia dejó un pequeño de solo tres años sin su mamá. Este fin de semana las autoridades del Estado de Nuevo León informaron de la captura de Francisco N., sospechoso de la muerte de Cindy Elizabeth. El detenido, quien se dedicaba a ser chofer de aplicación, está bajo investigación por varios delitos, incluido feminicidio, robo con violencia y robo de vehículo. Hasta el momento no se va a conocer qué relación tenía este detenido con la víctima. Sin embargo, de acuerdo a información extraoficial, este sujeto podría ser que le haya quitado la vida para robarle 15 mil pesos que necesitaba para hacerle una fiesta de cumpleaños a su hija. Se cree que al menos dos personas participaron en este feminicidio, pero no se ha dado más información sobre otro sospechoso. Hasta ahí esta información, pero hay más. Cambiamos de tema. Para hablar de otro caso que fue muy sonado, este fin de semana un conductor arrolló de manera brutal a dos personas de la tercera edad que viajaban en un triciclo. Esto en el municipio de Clautlancingo, en Puebla. Luego de atropellarlos, el conductor se dio a la fuga. Es brutal la imagen. La buena noticia es que esta mañana la nieta de las víctimas ha confirmado que ya se tiene un sospechoso y ya identificaron un automóvil. Y aunque no pueden dar más detalles para no entorpecer la investigación, todo parece indicar que el responsable será detenido. Ahora, ¿qué pasó con la pareja de adultos mayores? Bueno, fueron llevados al hospital donde por fortuna se encuentran estables, aunque sufrieron varias fracturas debido al impacto. Además, están preocupados porque, bueno, su triciclo, lo puede usted imaginar y ver un tanto, quedó destruido y era pues un medio de trabajo, ya que se dedicaban a recoger desechos para el reciclaje. La verdad, muy malas noticias para iniciar, pero también es que ha complicado encontrar buenas noticias. Que sea una gran semana para todos. ¡Ay, ya estamos de regreso! Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Vaya usted y siga a Flor Rubio en sus redes sociales y, por favor, búrlese de ella tantito. No, 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 no. No puedo ser yo el único. Soy cursi y soy feliz, punto. Oye, y tú vas a ser más feliz con la imagen que te voy a presentar. Ayer domingo me levanté la mañana con ella. Jessy con Alejandro Fernández. Nuestra Jessy de la Academia. Jessy, doctora, ya eres ganadora. Alejandro, oye. No, no. Oye, qué plataforma. Vamos a hablar dos cosas. Uno, por supuesto, el talento de esta chica que va a terminar de explotar. Una niña que nunca había tomado clases de canto, Flor. Qué impacto. Y dos, la grandeza de un tipo como Alejandro Fernández que comparte el escenario con una niña que está empezando de esta manera. Me quito el sombrero, mi querido Potrillo. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Padrino. Alejandro Fernández invitó a Jessy González, una de las participantes de la Academia, a cantar junto a él en el Palenque de Pachuca. Un gran escaparate para la joven originaria de San Julián, en los Altos de Jalisco. ¡Siguen juntos! Pese a todos los pronósticos, Cristian y Mariela Sánchez no han terminado y este fin de semana, fieles a su nueva rutina enfocada en arte y deporte, hicieron ciclismo. Tiempo con tus ojos viéndome, con las ganas de quedarme y se abrazándote. De fiesta, Verónica Castro celebró con Coque y Mina Muñiz su cumpleaños número 72. También la acompañaron su hijo Michelle y su nuera Flor. Por otro lado, Silvia Pasquel festejó su cumpleaños 74 al lado de su hija Stephanie y su yerno Humberto Zurita. Y con un grupo de amigos hizo el tren del Paso de la Tortuga. De aniversario, Dulce María cumplió cinco años de casada. Recorrer la vida de tu mano ha sido el regalo más bonito que me ha dado Dios. Escribió. En Bohemia, Pepe Aguilar se fue de fiesta con el autor del tema Cuídamela Bien, Juan Carlos Cacalo, originario de Sonora. Juntos, Cristian Nodal cantó en Texas este fin de semana al lado de su ya inseparable esposa, Ángela Águila. Pero bueno, en otros temas, público querido, de pronto pensamos y es, me choca, porque si hay una mujer exitosa en una pareja, el hombre normalmente es un mantenido, ¿no? Tenemos esas ideas que no deben de ser que nos importa la economía de otros. Al caso habla Lorena Herrera, que nos dice cómo maneja la situación económica y quién hace qué con su matrimonio, que tiene 20 años de casada ya. Ya, y muy exitoso, ¿eh? La verdad. Lorena Herrera, quien tiene 20 años de casada con Roberto Azad, nos reveló por qué régimen legal se casaron y quién corre con los gastos del hogar. Ay, sí, que le quedó clarísimo, él lo sabe y siempre ha sido así, que cada quien lo suyo. O sea, él y yo tenemos una relación que él no sabe lo que yo tengo en mi cuenta de banco, ni yo tampoco sé, ni me interesa, ¿no? Él no está conmigo por dinero, ni yo con él, por supuesto, él tiene lo suyo, yo lo mío. A veces que he tenido, que yo he querido ayudarlo en determinadas cosas, le ayudo y él me regresa el dinero y entonces, pero no, no, él no maneja mis cuentas, él no sabe lo que yo tengo y él aporta un dinero a la casa y yo otras cosas. Entonces los dos compartimos gastos. No ordenada es la cantante que cuando inició su vida productiva dictó su testamento para no dejar problemas legales a sus seres queridos. Uf, en orden desde hace mucho, imagínate, desde que compré yo mi primer propiedad hace como 30 años, que compré mi primer propiedad, pues siempre he sido muy bien administrada y todo esto, hice mi primer testamento. Entonces yo siempre he tenido mi testamento al centavo, perfecto. También actriz, quien ha destacado en el mundo de la gastronomía, habló de la razón por la cual no ha escrito un recetario. Fíjate que fue una idea de hace muchos años, porque tengo muchísimas recetas, la verdad, a mí me encanta la cocina, me encanta cocinar, hay muchísimas recetas dietéticas saludables, cómo hacer comida que te hacía tu mamá, galbón, digas, por ejemplo, pero en forma saludable y todo eso. Y lo tenía de hace mucho eso, pero escribir un libro la verdad es que te quita muchísimo tiempo y ya la gente no compra los libros, ya todo es online. Con imágenes de Martín Soto, yo soy Jorge Nieto y que venga la alegría. Francamente, ¿qué nos importa, Ricardo? Que cada quien tenga la economía en su casa como se le pegue la gana, no tenemos que meterlo. Es lo que yo siempre te digo con los temas de género, que de pronto nos equivocamos como chivo en cristalería. O sea, sí está bien visto que una mujer pueda estar con un hombre que gane más dinero que ella. O sea, pensamos que eso es normal, no debería de serlo, debería existir el tema de paga equitativa y cualitaria por el mismo trabajo. Pero si un hombre de pronto está con una mujer económicamente más exitosa, de inmediato se le señala como mantenido. Es ridículo. Sí, ya, o sea, si estamos avanzando en otros temas en este ya, urge que lo hagamos también. Regresamos, ¿eh? Cada quien sus pesos. Así es, hay más espectáculos. Vete a la consulta. Ay, ya me voy. Muchas gracias, chicos. Familia hermosa, estamos en el consultorio de la doctora Yuli Salomón, gran amiga, quien nos hablará de la importancia de autoexplorarnos con el fin de prevenir el cáncer de mama. Hay que cuidarnos, señora bonita. Totalmente de acuerdo, mi querida Yuli, bienvenida. Muy bien, ahora sí, vámonos a la pregunta, mi querida Yuli. ¿Cuáles son los síntomas que pueden advertir la presencia de una masa maligna en la mama? Fíjate que lamentablemente cuando ya tenemos síntomas es demasiado tarde, por eso nosotros hacemos mucho hincapié en la prevención. Recuerden, hay que autoexplorarse, hay que autoexplorarse, pero básicamente podemos tener la presencia de un nódulo dentro de nuestras mamas. Si este nódulo generalmente es duro, no se mueve. Pero quiero empezar para platicarles porque normalmente cuando les digo, oye, ¿te sabes autoexplorar? Todo el mundo me dice, sí, a la hora de la hora, se están tocando de una manera que no es la adecuada. Entonces, primer paso, hacerlo sistemáticamente. Es decir, que una vez que tú ya te aprendes los pasos, lo vas a hacer mucho más frecuente y lo puedes hacer después, tres días o cuatro días después de tu regla, si es que todavía menstruas. Si no menstruas, en cualquier parte del mes, espero que sea el mismo día. Entonces, básicamente lo primero es la observación. Hay que mirar nuestras mamas. Hay que mirarlas, generalmente hay una más grande que la otra. Esto puede llegar a ser normal, no debe de ser muy notoria y debes de familiarizarte con ellas para que cuando tú veas algún cambio, sea que tú lo puedas detectar. Lo vas a hacer con los brazos arriba y lo vas a hacer con los brazos abajo. Y después, con la mano contraria, vas a aprovechar para revisar la mama del lado contrario. Lo puedes hacer de dos maneras. Lo puedes dividir la mama en cuadrantes y empezar por cuadrantes, o bien lo puedes hacer en forma circular. El chiste que siempre te habitué es, si tú aprietas demasiado vas a sentir los huecos costales. El chiste es entrenar las yemas. Lo pueden ir haciendo ustedes para que se vayan familiarizando. Entonces, hay que hacerlo con la yema de los dedos, haciendo una ligera presión, que puede ser circular hasta que detectan ustedes, generalmente, un tejido más duro o no. Oye, Yuli, cuando nos estamos autoexplorando, ¿qué tipo de bultos debemos identificar o darnos cuenta que realmente puede ser alguna bolita diferente a la que teníamos? Mira, normalmente alrededor del complejo del areola pezón, vas a sentir aquí como unas lentejitas. Son unas bolitas que son tu tejido mamario normal. Si tú haces este movimiento, esas bolitas se van a mover contigo. El chiste es que tú identifiques que sea la misma, que esté en el mismo lugar constantemente. ¿Cuándo? Puedes tú observar que hay algo muy duro, que no se mueve o que sí se mueve, que puedes como pelotar con tus dedos. Debes primero fijarte en qué cuadrante está. ¿Por qué esto es importante? Porque acuérdense que los cuadrantes externos generalmente hablan de mayor benignidad, aunque no necesariamente. Dos, si la bolita duele al apretarse o no duele. Es otro signo muy importante. Normalmente el cáncer no avisa, no duele. Y tres, generalmente, si ustedes ven aquí, pueden ver que hay una retracción del pezón. Se retrajo, hay un cambio en la arquitectura. O sea, se ve totalmente distinta al otro lado. Y esto es un signo que nos habla de malignidad, cuando ya se pierde esta arquitectura. Entonces, cuando tú terminas de hacer tu exploración, que dijimos que era primero observar, después tocar por cuadrantes, al final tienes que hacer un ligero apretón para ver que no haya salido de ningún líquido a través del pezón. No puede salir ni leche, ni cerita, ni líquido, ni agua, ni sangre. ¿Y qué hacemos si detectamos una especie de líquido en la mama? Lo primero que hay que hacer es correr con el doctor. Hay que hacer una mastografía y normalmente ese líquido se manda a estudiar, se hacen unas citologías o una biopsia para poder identificar. Porque recuerden ustedes que el tratamiento va a depender del estadio en donde se identifique ese cáncer. Es muy importante hacer detección temprana. Oye, mi queridísima Yuli, y existen muchos mitos sobre las causas que provocan el cáncer de mama. Uno de ellos, el desodorante. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de esto? Bueno, esto es totalmente falso. Acuérdense que el cáncer es una enfermedad multifactorial. Quiere decir que existen muchos factores. Hay factores que se predisponen como el fumar, la obesidad, el antecedente en tu familia. Todos estos son factores que van a influir. El que no tengas hijos, el que no des lactancia materna, se consideran factores de riesgo. Sin embargo, acuérdate que la mayoría de los cánceres provienen de los conductos que están dentro de la mama. El desodorante se pone, o el antitranspirante, en el área axilar. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver con el cáncer. Eso es un mito y es falso. Falso, totalmente. Yuli, insistamos en el tema del dolor, porque mucha gente cree que si hay dolor, hay cáncer. Claro. No, eso es lo más importante, es que el cáncer es silencioso. O sea, esto es lo que nos da miedo, que realmente cuando tú ya detectas algo es porque esto ya está un poco avanzado. Entonces, generalmente, el dolor habla de benignidad o de otra cosa, porque el cáncer muy pocas veces molesta, o sea, no da dolor. El cáncer es silencioso y por eso es que es tan peligroso. Claro. Muchísimas gracias, Yuli, por toda esta información. Usted allá en Casita, amiga preciosa, no deje de autoexplorarse porque le puede salvar la vida. Hágalo periódicamente. Gracias, Yuli, por ayudarnos. ¡Vamos! ¡Sos familia! Muy buenos días en casa. Y déjenme decirles que estamos festejando días de champiñón. ¡Bien, cocinando champiñones! Por eso vamos a preparar unos ricos champiñones de rellenos con carnita, verdura y una rica salsa de tomate, ¿les parece? ¡Ay, me gusta! Bueno, pues aquí Quique, pero todavía lo está probando. Porque es bien saludable, dice. Exactamente. Un adjetivo. Y vamos a empezar primero en hacer la salsa de tomate, ¿va? A ver. Aquí ya tenemos media cebolla acitronada, tres dientes de ajo también acitronaditos, con mantequilla y aceite de oliva, y cuatro jitomates en cuartos. Aquí los ponemos y les vamos a agregar nada más un poquito de albahaca fresca, un poquito nada más. ¡Qué rico! Mezclamos, por favor, Cris. Claro, amigo. Y le vamos a poner una pizca de hierbas finas. Dele mojita. Ah, dele, claro que sí. Ahorita mezclamos, damos una zancochadita y lo vamos a pasar a la licuadora. Zancochadita. Ahí está, ya quedó perfecto. Vámonos a la licuadora. ¿Ya quedó? ¿Te ayudo? Cuidado, Vivian. Sí, ¿eh? A ver, Cris, como que... A ver, te ayudo. Me ando asustando. Mejor me pongo así, mira. No vaya a ser. Que la salpiques. No vaya a ser. Ahí está. Nada más le vamos a agregar un poquito de fondo de verduras. Ándale. Un poquitín fondo de verduras. Con sal y pimienta. Venga, y ahora sí, Cris. Yo según le iba a ayudarme. Haz tu magia. Ahí va. Confío en ti, Cris. Tres, dos, uno. ¡Eso! 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 Muy bien. Se lo estuvo bien, ahí está. Aquí en el sartén yo ya tengo aceite de oliva. Ahí lo reservamos, si quieres. Lo pasamos para acá. Y dejamos que agarre saborcito. ¡Mueve de él! ¡Claro! Esta mezcla funciona para muchos platillos. Exactamente, para pizzas, para pastas, para lo que quieran. Es una salsa base, muy parecida a la pomodoro. Y ahí lo dejamos que agarre saborcito. Aquí en el sartén yo ya tengo cebolla. Es un cuarto de cebolla y dos dientes de ajos picaditos. Acitronados. Mezclamos. ¡Qué rico! Y ahorita vamos a incorporar carne molida de res. ¿Vale? Vamos a agregar esto de carne molida de res. ¡Wow! Vamos a hacer más o menos un kilo para rellenar todos los champiñones. ¿Te ayudo a mezclarlo? Claro que sí. Por favor. Oye, ¿y nos dejaste pesto también? ¡Huele de él! ¡Casi! Ahí les dejé pesto para que acompañen los champiñones. Eso es un adicional. Y vamos a agregar papa y zanahoria ya cocidos o blanqueados. ¡Huele delicioso! Incorporamos y mezclamos, chicos. Pero ahorita vamos a agregarle el secreto de esta chulada, de esta receta. Aquí ya tengo unos champiñones ya limpios, pero les voy a enseñar cómo limpiar uno. Vamos a retirarles esta película. Les quitamos obviamente el tallo y desprendemos. Así es como los vamos a limpiar. O puede ser también con un pequeño cuchillo mondador y desprendemos la piel. Así es como los vamos a limpiar. Nunca los vamos a lavar. ¡Ay, me lo ganaste! Me quería sentir como buena alumna, me acordé. Ya no dije esto. No decía. Exactamente. Nada más le necesitamos la película o con un trapito húmedo con vinagre de manzana les damos una frotada. O si te gusta el jabón, dale. ¡No! ¡Sabor a jabón! Eso es. Le agregamos salsa de tomate, lo que nos sobró de los champiñones. ¡Ah, bien! Y lo vamos a mezclar. Para que haga más consistencia. Exactamente. Dejamos que reduzca y va a quedar listo para comenzar a rellenar nuestros champiñones. Aquí en un refractario vamos a comenzar a rellenar. Nomás déjenme hago espacio. Que ya hicimos magia. Exactamente. Ya está listo la mezcla. ¿Cómo vamos a rellenar? Aquí ya tengo ya una mezcla lista. Vamos a agarrar el champiñón. Rellenamos con el picadillo que tenemos con salsa de tomate y los vamos colocando en el refractario. Ahí está. Cris, ¿qué te parece si en lo que voy rellendo los champiñones te avientas la frase del día? Claro que sí, amigo. A ver, a ver. Ahí les va, familia. La frase dice, tú y tu familia estarán plenos cuando coman champiñones rellenos. ¡Esto! ¡Qué bonito! Muy bien. Ahí les va, anótele. Vamos a poner los champiñones en un refractario. Vamos a colocarles un poquito de queso manchego encima para que gratine bien. Y lo vamos a meter al horno nada más en lo que se derrite todo el quesito y queda delicioso, ¿vale? Lo vamos a pasar al horno aproximadamente unos cinco minutitos. Venga. Y lo dejamos. Ya que se gratinan va a quedar de esta forma. ¡Ándale! Aquí yo les aconsejo que hagan un espejo de la misma salsa de tomate que hicimos ahorita para que quede delicioso. Ahí está, apuntamos. Y sí ponme como unos cinco porque como un buen. Exactamente. Montamos los champiñones. Y les aconsejo que decoremos ahorita con un poquito de queso parmesano. ¡Uy, sí! ¡Ay, ay, ay! Y ahí está. ¡Qué bonito plato! Y queda listo para consentir a toda la bandera de la familia y a toda la pandilla, ¿no? ¡Bien! ¡Excelente, Quique! Con pesto. Con el pesto, híjole. Bien rico, de verdad. Delicioso. Cuidado con tus champiñones, querida Vivian, porque mira aquel, traía hambre. ¡Sí, hambre! De un bocado se choca. Y bueno, familia, ahora sí nos despedimos y nos vamos a la zona de espectáculo. ¡Vámonos! Ya estamos listos, Chef Ramar. Qué rico, como siempre, para empezar la semana. Y te tengo una segunda parte de la entrevista que hicimos anoche con Araceli Arámbula. Porque ahora que está haciendo Perfume de Gardenia, pues hay muchos trascendidos de que pudiera haber una vez de vuelta con David Cepeda. Que en algún momento tuvieron por ahí un muy leve romance. Vamos a ver qué dice Araceli Arámbula, ¿está bien? Vamos a ver. Araceli Arámbula nos explicó él por qué se divierte y se la pasa tan bien cuando juega, coquetea y besa a David Cepeda, desde que comparten el escenario en Perfume de Gardenia. Más alborotaste también las redes justo con David y sus besitos en algún momento. Lo que pasa es que David y yo nos amamos, ya vieron que pusieron amor imparable. O sea, él es como un prototipo de galán para todas las chicas, o sea, para mi galán. No, yo se lo digo siempre a David, digo, es que eres un rey, es un caballero, es tipazo, pero somos muy buenos amigos. Por eso es que ustedes ven eso que jugamos. Hay una química muy bonita, pero nos encanta la reacción del público porque dicen... Entonces es bien bonito, disfrutamos David y yo. Al preguntarle si le gustaría enamorarse nuevamente, así reaccionó. Y a Araceli te gustaría a alguien en la vida real. Le declaro mi amor a David. ¿Pero sí buscarías algún prototipo? No estoy buscando nada, cállate. Yo tengo muchos compromisos entre mis hijos maravillosos, lo principal, mis hijos maravillosos. Y luego tengo muchos perritos, perrijos y luego más los que ayudamos de la fundación. Su corazón, además de pertenecer a sus dos hijos, nos dice que está con los perritos de la calle y pide apoyo para ellos. Por cierto, los invito que toda la gente que quiera donar croquetas, bueno, la gente que venga a ver a Perfume también las puede dejar aquí. Pero en Pilares 770 estamos reuniendo muchas croquetas para ayudar a los perritos de Acapulco, a los perritos de fundaciones de aquí. Ayuden, ayuden mucho porque de verdad, tal vez somos la última oportunidad de un perrito que esté en la calle sin comer, sin beber agua, con este frío que tortura. También hizo un llamado para ayudar a todos los perritos que están sufriendo, tras la devastación que han causado diversos huracanes, como Otis y Milton. Ahorita también con lo del huracán, ayuden por favor a Santuario Cuxtal. Es que tiene un nombre especial porque tienen casos muy especiales. Con imágenes de Jorge Castañeda y que venga la alegría, Elizabeth Escobar. Gran mensaje, gran mensaje. Y con David Cepeda, ya son muy buenos amigos, ¿no? Más que otra cosa. Bueno, pero a veces llegan etapas de la vida en donde, ah, ¿no? Por eso te decía hace rato que, o sea, ¿por qué Gabriel e Irina no y estos sí? Ah, porque ellos no eran pareja ni terminaron en problemados, ni enojados, ni en medio del escándalo. Hace mucho se dijo que tuvieron un muy leve romance, pero ahora están más maduros, están solteros. ¿Le apostamos, grupo? ¿Le apostamos o qué? No, yo no voy a apostar nada ya, porque... Les debo uno, muchachos, pero no se me olvidan, se los voy a pagar, se los prometo que sí. No crean que me estoy haciendo pago. Debo, no niego, pago, no tengo. No, sí voy a pagar en cuanto sea el momento. ¿Ya escuchaste la nueva canción de Belinda? Ya. Pues sus fanáticos dicen que podría estar dedicada a Casu. No creo. ¿Será? No creo. Vea esta información. ¿Belinda le dedicó una canción a Casu? Es el rumor que está tomando mucha fuerza en redes sociales, tras el lanzamiento del nuevo sencillo de la exnovia de Nodal. Yo sé que no hay curita que te sane ese dolor, que atravesar un mal de amor está cabrón. Yo por eso ya pasé, la solución me la sé, ponte chula y solo sígueme. Muchos afirman al escuchar la letra que podría estar dedicada a Casu, tras su separación de Nodal, y quien al poco tiempo se casó con Ángel Aguilar. Bueno, si lupa que cambies el mundo, aquí estamos en la feria. Amores vienen y van, la vida es un carnaval, como lo dijo Celia. No bajes la nota, eres una rockstar, superestrella. Te quieren opacar, no te dejan brillar, porque eres la más bella. Y es que el nuevo sencillo de Belly habla sobre superar una ruptura amorosa y darle la vuelta a la adversidad. Y que venga la alegría, Elizabeth Escobar. Ahora resulta que cualquier canción de desamor va a ser para Casu, y las de dolor van a ser para Nodal, y las de... La parte que dice de que solo te dejó un bebé. O asumo que eso dice, porque ahora la moda es... Yo no la entendí eso. Ahora se trata de cantar sin que se entienda lo que estás cantando. Yo no creo que Belinda pierda el tiempo dedicándole una canción a Casu, porque si eso fuera verdad, que cabe la posibilidad, sería darle como demasiada importancia y significaría que todavía le importa el tema, ¿no? Quiere ser, pero no está tan padre, ¿no? No está tan padre porque después... Pero no le está tirando mala onda. Pero después no quieren que te pregunten sobre esos temas. Yo no sé, no he escuchado la canción completa y no creo que suceda, pero no lo hagan porque luego después tenemos que preguntarles. Ya regresamos. En una de esas, Juan Patricio, Luz Helena, ¿qué nos tienen? Gracias, amigos. Bueno, todos conocemos a una familia en la que uno de los hijos nunca se fue de casa de sus padres y que se sienten obligados a cuidarlos cuando se vuelven adultos mayores. ¿O no, Lucecita? Así es, Patito. A estas personas se les conoce como hijos ancla. Y para hablarnos más al respecto, nos acompaña el psicólogo y amigo Román Hernández. Bienvenido, Román. Un placer estar aquí. Oye, los hijos ancla, cuéntanos de estos hijos que permanecen en casa. Y que no solamente permanecen en casa, permanecen en la casa mental de estar siempre al pendiente de los papás. ¿Por qué? Porque en algún momento de su vida entendieron que esa era la forma en que podían ser queridos, vistos o importantes dentro del hogar. Son estos hijos que de pronto sienten esa obligación, esa necesidad imperiosa de estar cuidando de los padres, de estar dando consejos no pedidos, de estarles resolviendo la vida. Y es que hay una línea muy delgada. Entre hacer cosas por los papás, desde el amor a hacerlo desde la necesidad. O sea, no importa que estés en la casa. ¿También puedes vivir lejos o en otro lugar por estarte haciendo cargo de ellos? Fíjense, les quiero compartir rápidamente una experiencia. En algún momento llegó un paciente al consultorio y me decía, Román, es que por más que yo me quiero casar, no me puedo casar. Yo le decía, ¿cómo que no te puedes casar? Y nos dábamos cuenta que se le pasaban las citas para ir a hacer los trámites de la boda, del tema legal. Se le pasaban citas para planear el tema de la fiesta. Y es que no me puedo casar. Repetía ese mismo patrón y resultó que era un hijo ancla. Cuando el padre estaba muriendo, él le dijo, papá, yo te aseguro que nunca, te juro que nunca voy a dejar a mi madre sola. En ese momento de vulnerabilidad, el cerebro lo registró. Y entonces, evidentemente, se autosaboteaba literalmente. ¿Qué consecuencias puede tener ser un hijo ancla? Principalmente, el ser un hijo ancla es alguien que no puede crecer. En muchos aspectos. Para empezar, alguien que es un hijo ancla no puede tener una relación de pareja saludable. He conocido casos de parejas que, de plano, tienen problemas tiro por viaje. ¿Por qué? Porque no pueden tener una relación saludable porque tampoco la tienen con los padres. Quienes tienen esta síndrome, pues resulta que tienen un rol mal elaborado dentro del hogar y siempre quieren hacerse responsables de los demás. Por consiguiente, son personas altamente dependientes a nivel emocional. Oye, Román, es que estás diciendo algo muy importante, Román, porque, bueno, uno de repente dice, voy a cuidar a mis papás, aunque no vivimos juntos, pero los voy a ayudar, los voy a cuidar, y de pronto tu pareja te dice, no, yo quiero que tú me ayudes también con esto en la casa, a lo mejor un gasto, pero tú lo tenías predestinado para tus papás. Entonces dices, oye, no, pero entonces ya se está mezclando también con la economía y ya no se empieza a generar más problemas. Pero aún ha hablado eso antes, en una relación está mal. Fíjate, sucede que cuando uno decide tener una relación de pareja, ahora esa pareja es tu familia. Los padres y hermanos se convierten en familiares. Quienes tienen este anclaje siguen sintiendo la obligación y la necesidad de estar al pendiente de los papás y de los hermanos, lo cual ya no es saludable. Román, claro, hay un punto donde todos ayudamos a nuestros papás y estamos al pendiente y los queremos cuidar. Es lo menos que podemos hacer con todo lo que ellos nos dieron. Pero, ¿en qué punto se puede distinguir cuando empieza a ser un problema, cuando empieza ya a convertirse en algo que es tóxico, que no es saludable? Fíjate, dijiste una palabra bien importante, cuando ya es tóxico. ¿Qué es algo tóxico? Algo que nos enferma, algo que nos desgasta, algo que no nos permite continuar con vitalidad y energía. Entonces, en el momento en que yo empiezo a sentir que es una relación donde me siento estresado, más agobiado que aligerado, donde me siento obligado a responder algo que incluso ni siquiera me han pedido, ese ya es un problema. Y me gustaría rápido decir algunas formas en las que nos podemos dar cuenta que hay un problema. Si tú te sientes con la obligación de ayudar a tus padres, con la obligación, ese ya es un conflicto. Segunda, si te sientes culpable cuando no puedes ayudarlos, ese nos dice que también estás teniendo este anclaje. O si tienes muchos, debería. Es que debo ayudarlos, es que debo estar con ellos, es que no los debo dejar a un lado. Si eres mamá, ¿cómo darte cuenta que eres una mamá que estás generando este anclaje? Igual hay tres preguntas para ellos. ¿Te cuesta trabajo darle la libertad a tus hijos? ¿Te da miedo si tu hijo se puede ir de la casa? ¿Sientes que muy dentro de ti ellos son los responsables de tu vida y de tu estado emocional? ¿O sienten que su vida perdería sentido si se llegaran a ir los hijos? Si respondieron sí a alguna de estas tres, podemos decir que están viviendo este anclaje. ¿Qué se puede hacer, Román? ¿Qué se puede hacer? Una vez que distinguimos, identificamos este problema, ¿cómo se soluciona? Número uno, aprender a vivir sin esa codependencia emocional. ¿Qué es la codependencia? Necesidad de estar haciendo alguien por alguien más. Segundo, no romper este rol de padre e hijos. La única forma en la que nos podemos sentir obligados a cuidar a los papás es cuando hay algún tema de invalidez o una situación donde los necesitemos ayudar por alguna enfermedad. Mientras los papás tengan la conciencia, la salud y recursos para seguir creciendo, los tenemos que dejar y tratar como adultos. Y la última, también buscar ayuda. Una forma en la que pueden trabajarlo rápidamente. Eviten de hijos a padres y padres a hijos. Eviten debo, tengo y necesito. En el momento en que yo me muevo desde el debo, tengo, necesito, estamos hablando de un anclaje que no nos deja crecer. Empecemos a emplear, quiero, elijo y deseo. Y me hace muy feliz ayudar a mis padres. Lo hago por gusto y no por obligación. Totalmente. Muchísimas gracias por estos consejos. Si usted, chequelo bien, ya tiene su testa ya en casita y siempre hay una solución para esto, buscando la ayuda de un experto. Muchas gracias. Un placer. Gracias, Román. Vámonos al Exatlón. Exatlón México, fuerzas especiales. Compañeros, tenemos que hablar. ¿Cómo fue? Fuerzas especiales. ¿No me salió bonito? Disculpa, la recibe, por favor. Sí, me salió bien bonito. ¡El Exatlón! Fuerzas especiales, México. Regresa al programa que tanto quieres y por ende, la sección que tanto te gusta. Exactamente. Y tenemos que hablar de lo que sucedió el día de ayer, que fue un programa especial. Recordemos que se va a dividir en dos partes previo a que arranque la temporada de Exatlón. Nuevos competidores. O sea, hubo eliminación. Las leyendas estuvieron presentes. Estuvo increíble, mi Ricky. Es correcto. Las leyendas impusieron, por supuesto, al representativo de Alemania, que habían llegado muy salsas los alemanes por primera vez en el Exatlón. Pero se toparon con el mejor equipo de Exatlón del mundo. ¡México! Vamos a ver, bien hecho, me gustó. Exatlón México está de regreso y nos hizo vivir una emocionante noche conociendo a los nuevos aspirantes para conquistar sus tierras. Cada uno de ellos defendió su lugar en un draft que culminó con la eliminación del influencer Rafa Polinesio y de la corredora Mirtha Constant. El próximo domingo, los 10 aspirantes restantes continuarán su lucha por ser parte de la nueva temporada de Exatlón México que iniciará el lunes 21 de octubre. Mientras tanto, las leyendas más brillantes de esta competencia se enfrentaron en una histórica competencia al representativo de Alemania, resultando ganadores en la primera etapa del duelo gracias a los poderosos tiros del Capitán Araujo. Lo dicho, Exatlón México está de regreso y promete ser uno de los mejores de su historia. Continuamos con más en Venga la Alegría. Ahí está México, ve nomás cómo llega Rosique. Y vamos a ganar otra vez, mi Flor. Por supuesto, fue muy emocionante, la verdad, ver a nuestras estrellas del Exatlón nuevamente en la pantalla, la competencia estuvo muy reñida. De verdad es que se te vuelven a encender todas las emociones. Yo pude platicar con Toño Rosique antes de que se fuera y estaba muy emocionado por este encuentro, ¿no? Porque dice, Alemania nos la ha hecho mucho, prácticamente en todos los deportes, particularmente en el fútbol. Dijo, pero en el Exatlón se van a topar con un México mucho más potente porque ya están empezando. Pero bueno, este domingo el desafío continúa con el segundo programa de Exatlón. Fuerzas especiales, donde tus leyendas y campeones se enfrentan a Alemania, mi Cristal. Este domingo, bien lo dijimos, 8 de la noche. Y el lunes 21, no te puedes perder el gran estreno de la nueva temporada de Exatlón México, 7.30 de la noche. ¿Por dónde? Por Azteca 1. Azteca 1, eso. Bienvenidos a Dale Like, esta sección donde nos conecta al Internet. Fascinante mundo del Internet. Todo lo desconocido y lo conocido del Internet. Conozcan lo que nosotros pensamos también a través del hashtag qué hongo con la Internet que luego los tíos no sabemos qué hacer. Yo le doy like a Angelique Boyer. Vea usted, por favor, a la Angelique. Qué hongo con los hongos, ¿no? Como que te hago un panorama. Yo no con la microdose. No, tampoco. No, no, no. Angelique Boyer, ahí la tiene usted. Vea nomás. Qué hongo con la guapesa de esta mujer. Qué hongo con la guapesa. La conocimos en Rebelde, pero está mejor que entonces, ¿no? Sí, ¿sabes qué me gusta esta foto? Yo siento que ni siquiera es posada, nomás es, ah, tómala, ya. Ya, tómala. Exacto. Tómala, me ve espectacular. Yo sí creo que está medio posada, pero se ve bonita, mira. ¿Dónde será eso? Como los cabos, ¿no? Los cabos, puede ser. Sí, ahí por las ventanas o por ahí, o no sé. Eso. Muy bien. Ahí por la zona. Por la zona. ¿Quién más tenemos, Capi? Tenemos a María José Magán. Ándele. Miren, nomás. Está ella en su sotea, pero la pasa muy bien. No requiere más que sol y unas cuantas macetas. Dicen, no se metan con mis macetas. Y un buen bikini. Oye, como que se parece a Belinda ahí, ¿no? ¿No nos dan como un... Sí, sí. Sí, sí. ¿Puede ser? Sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Son como que del mismo planeta, digo yo. Muy bonitas las dos. Preciosas las dos. Preciosas. Yo le voy a dar like nada más y nada menos que a Ricky Martí. ¡Viva la vida loca! ¡Que viva Puerto Rico! Mira, yo necesito enseñarme un centímetro de su piel, pero qué tal su guapesa, su belleza, su... ¡Qué hongo con este hombre! Está recibiendo energía en la punta de un monte. ¡Exacto! ¡Seguramente! Seguramente... Pero más que paz transmite. ¿Sabes quién transmite paz? Lo sube de mi hermano. ¿Vale? Ais Linderbeck. También transmite mucha paz. ¿Le gustan esos rollos? Sí, también le gusta, lo disfruta, la pasa bien y lo disfruta también con un buen tiqui nal. ¿Tiqui nal? Ahí está. ¡Preciosa! Si fuera Eugenio le diría, tápese ahí, mija, porque ya ven que es medio celoso de Eugenio. ¡No enseñes tanto! Siento que estás enseñando demasiado. Oigan, Geraldine Bazán, ponen en Prócter guapa. Ahí está. ¡Guapa! Y Aline Bazán guapa que esto es en Oaxaca. No me equivoco. ¡Claro! Gente, gracias a Dios, yo ubico todas las playas de México por una sola imagen, por la vegetación. Ah, esto es Oaxaca. Ella está en sexy y elegante, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, se ve muy elegante, no está enseñando gran causa. Ahí les va el mío. Como a la fiesta de la amiga ahí en... A la cena, ¿no? A la cena. Vamos a la cena. Efectivamente. Pero espérate, tómame unas fotos antes de irnos. Amiga. Amiga, tómame unas fotos, por favor. Que pase el siguiente, como diría la señorita Laura, es Víctor González. Ahí lo tienen, que se está dejando, pues, del cabello cano. Pero le da mucha personalidad. Como un magneto de los X-Men. Exacto. Muy ejercitado, tú lo sabes, Mau. Le pone muchas ganas al ejercicio y a la vida sana. Y ese es el resultado. Guapísimo. Sí, me cae bien, me cae bien. Y siempre anda y se hace como en otra onda. Buena vibra, ¿no? Siempre tengo una vibra. Vibra ligera. Siempre te tiene una buena sonrisa. ¿Qué pasa, mi Mau? ¿Cómo estás? Me cae re bien el Víctor. Sí, totalmente. A todos. Ahí está. Ah, guau. Si usted planea ir a San Miguel de Allende, próximamente, pon la atención en Ponte Bonita. Vamos contigo, mi Cris. Gracias, compañeros, a San Miguel, a la Ciudad de México, donde haga frío, porque ahorita está bueno el frío. Y familia se sabe, los abrigos son tendencia para este otoño-invierno 2024 y 2025. Así que nuestra querida Steph Rojas nos tiene una gran pasarela en Ponte Bonita. Bienvenida, mi querida Steph. Correcto. Que andas bien abrigada. ¿Tú cuál es abrigadita? Pásame un poquito, porque se hace. Adelante, mi Cris, adelante. A ver, comencemos con la primera modelo y platícame acerca de este abrigo, que es como un básico. El negro no puede faltar. Sí, es un clásico, un negro que nos viene bien con cualquier look. Lo puedes combinar perfectamente bien con cualquier estilo. Como en este caso, que estamos llevando un pantalón como un tanto brilloso, con el suéter que es en color mostaza. Y la verdad es que queda muy bien. Todo viene en mucho contraste. O sea, el frío no se ha hecho esperar. Y obviamente no tenemos que vernos mal. Tenemos estos looks padrísimos en abrigos. ¿Tampoco? Bien lo dijiste. Hacer contraste, porque estamos utilizando dos piezas. Por ejemplo, el pantalón metalizado, ¿no? Y en el caso de arriba, que sea un color llamativo, que haga contraste con el negro para que no se vea blanco y negro y ya. Y no dejemos atrás, Cris, mis accesorios padrísimos. ¿Qué tal este sombrero? Está padrísimo. Aquí tenemos un vestido abrigo muy padre, muy llevadero. Lo puedes combinar con unos botines. A lo mejor le puedes poner unas medias y demás y te va a quedar fantástico, súper cómodo y muy calientito para la temporada. En el caso, por ejemplo, de las botas, ¿qué color recomendarías? Bueno, aquí podemos poner unas en color crema, unas color nude, en color rosa también, en color gris, puede jugar uno con ellos. Entonces, queda padrísimo. Está padrísima la propuesta. Muy, muy bonito. Sí, realmente es un vestido. O sea, vemos que incluso si tienen un abrigo similar, se pueden colocar a lo mejor un cinturón para hacer como este tipo de silueta, para marcar mucho más la figura. Correcto. Y mira, aquí tenemos abrigos en todos los tejidos, en todas las texturas. Este es muy juvenil, muy bonito. Me encanta el color rosa, combinado con este pantalón en pinipiel y con la camisita que es súper, súper sexy. Muy, muy linda. Las botitas son el aliado perfecto para esta temporada, para hacer resaltar cualquier look. Y bueno, ¿qué tal, Cris? A mí me gusta la propuesta, pero sabes que también incluso cerrado podría funcionar. Sí, claro. Y está padrísimo porque lo puedes utilizar tanto con pantalón como con medias. Te puedes poner incluso la bota y parecería un vestido también. ¿Qué tal? Amo este color. Los favoritos, mira qué tal este azulito. Amo, me combina con el mío. Mezclado con este chaleco padrísimo en color café, la falda en color cremita que le viene perfecto. Las botas, como lo repito, son aliados imprescindibles para esta temporada. Hay que vestir bonita, no importa que haga frío, tenemos todas las opciones para todo tipo de gustos y todas las edades. Y también me encanta que lo estás combinando con este cuello de tortuga, que con el cabello recogido uno se ve un poquito más alargada, te mejora la postura. El sombrero también hace muy buena combinación. El sombrero le da un super plus, un super top. ¿Qué tal? Aquí tenemos un estampado, tenemos este abrigo en corte imperial, padricísimo, combinado con unos botines en color verde, la falda en vinipiel en color café, que queda padrísimo. El color mostaza se viene tremendo y queda padrísimo. ¿Es un estampado o está tejido el abrigo este? Es tejido. Es tejido, está increíble el color. Está padrísimo la textura, el corte le queda divino. Y bueno, obviamente, este tipo de abrigos son súper elegantes y súper, súper lindos para hacer lucir la silueta perfectamente bien. Totalmente. Ahora sí queremos el peluche. Aquí lo estamos viendo. ¿Qué tal? Aquí tenemos este abrigo padrísimo, maxi abrigo, que, bueno, no es para todos. Digo, hay que ser bastante arriesgada para utilizarlo, pero aquí está bastante bien ensamblado. El sombrero divino, los accesorios, todo está padrísimo. Mira, aquí estamos combinando dos texturas, el vinipiel y, bueno, el abrigo que es como de pelitos y le viene perfecto. Hay que saberlo combinar claramente. Por eso decías que no es para todos, porque hay que saber de qué manera poder hacer el complemento y que no sea demasiado. Así como tú, también que podrá ser muy voluminoso, pero tratando de combinarlo con prendas lisas, que también sean en este estilo, en colores un poco más sobrios. Correcto. Funciona increíble. Y, Steph, no nos vamos a ir de la sección hasta que presumas tu look, porque viene siempre bien guapota y tenemos que ver lo que traes puesto. Cuéntame. Este es un abrigo mucho más corto, tipo chamarra, padrísimo, súper, súper calientito. Ve nada más el detalle atrás. Y la propuesta está increíble porque vas totalmente de negro y este es el protagonista junto con el sombrero. Ahora, que si andan casuales con jeans, con unos tenis y algo mucho más casual en la parte de arriba, este abrigo funciona y levanta el outfit. Correctamente, Cris. Gracias, Cris. ¿Cuál fue tu favorito? Ay, no sé, todo la verdad, pero creo que me quedo con el color celeste porque es el color que es distinto y está en tendencia. Y te agradezco que nos acompañes como siempre aquí en Ponte Bonita. Hay mucho más, hay mucho más. Es momento de sufrir, de pasarla mal a Guerra de Palabras. Ahí voy para allá. Ya me dijeron que ya. Bienvenidos a la Guerra de Palabras. Son 10 con 35. Mis compañeros se van acomodando. Faltan ahí algunos lugares que están vacíos. Muy bien, esa es la actitud, Mauricio. Marcelata. Ya estamos listos. Falta ahí Cristal Silva en modelo, en modelando. Ay, no es culpa. Le dijimos a Cristal que hiciera esto y no lo hizo. No lo hizo. A mí me dijo el señor Israel. Ya pues. Parece nueva. Ya aventando nombres. Él me dijo. Pues si me estás tú queriendo humillar, no me contigo la verdad. Hay que hablarle a Margarita si está monitoreando en este momento. Margarita va. Muy bien, vamos a jugar. Margarita ni viene ya. Ahora vamos a los extremos. Patricio Borghetti, ¿a quién eliges de aquel equipo? Fue elegir a Lucelena. Lucelena González. ¡Pato! Hemos visto un poco marchita, mi querida Luz de la mañana. Con marcheta toda. Ha venido en bajo perfil. Deja toda la energía. Ayer, 100 mexicanos, ¿verdad? Venga, Es que estoy, te necesitamos. Eres la ancla del programa. Yo pensé que venías con toda la energía, pero lo prometo. La primera letra es la letra T. Luz. Tito. Tractor. Tomás. Tomo. Tiroides. Tifoidea. Ptolomeo. Tatuaje. Ptolomeo. ¡Tatú! ¡Vamos! ¡Vamos! Y mira, ¿qué cosa que dejé pasar Ptolomeo porque Ptolomeo es Ptolomeo? No, va a comer Ptolomeo. Es que era en español. Cántale, mi querida Luz. Ok, este, un elefante se columpiaba sobre la telanda. Le ponle más para ver si es cierto de una raya. Cómo decía que resistía perdón, era el este. Dame de más. ¡Ah, ya! Ya, ya, ya. Ya nos está listando. Muy bien, punto para el equipo, Patricio. Flor Rubio, ¿a qué eliges? Elijo a Mauricio. Lo sabía, te vi, desde que venías caminando, te vi. Míralo. Y me va a hablar de seguro. ¡Ay! ¡Ay, césped! Te voy a decir amor, corazón, la letra es la letra L. ¡Mau! Lorena. Lautaro. Loco. Laura. Lorenia. Lima. Las. López. Lángara. Lúdico. Lombardo. Lombardo. Lectura. Lascurain. Lídice. Limbo. Lorenzo. Lástima. Lápez. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mau! ¡Mau! Iba demasiado miedo. Acá está Mauricio. ¡Mau! 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 Flor, te vas a dar los toques, no huyas. La técnica es esta. Ya vi. Ahí está. Está bien, me gusta cantar. Venga, mi Flor. ¿Cuál canto? ¡Me enamoré de ti! ¡Eleluya! ¡No estás lunes! ¡No estás muy fuerte! ¡No, no, no! ¡No te vas con otra cosa! ¡No, no, no! ¡Qué barba! ¡Está muy fuerte! Vivian, ¿a qué le eliges? Voy a elegir a... Pues a ver al Capi. ¡Así conoce el espíritu! Si fuera poca cosa, pues... Es que eres muy bueno. Sí, está desvelado. Está desvelado. Sí. Pero eres bueno en el juego, entonces... No, ahorita, ese de los juegos es más flojo en todo. Domino todos los juegos, menos este. ¡Ay! Hoy es el día, Capi. Hoy es el día, sí. Es la letra U, Capi. Uña. Uva. Un. Unos. Ubre. ¡Tocas para mí! ¡Eso! Muy bien. Ahí va. Qué bueno que canta perra. De menos a más, por favor. Me voy a morir de amor por todo... Échale ya. Por todo lo vivido y ahora tengo este... ¡Ay, ay, ay! Muy bien. Dos a uno se puede marcar. Hoy viene Cristal Sila contra Quique Mayagoytia. Era un B, pero era con H. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Una fácil, una fácil. Quique primero. Quique primero. Muy bien. Fácil, amigo. ¿Qué letra quieres, mi Quique? Ah. Elige. Ah. Ah. Ah, sí, así de... Ah. Está más difícil. Quique. Armando. Australia. Aurora. Astronauta. Armendariz. Aquí. Amanda. Anastasio. Amán. Amigo. América. ¿A poco? Así. No, ¿a poco cómo? ¿A poco cómo? ¡Junto para ti que vaya muy bien! ¡Qué lograr! ¡Qué lograr! Lo vamos a revisar si a poco va junto a separado, pero a poco va separado. Va separado. Yo he visto a algunos que escriben pegado, fíjate. ¡No, hombre! ¡Cántale, Cristal! Perdón, perdón. Sí existe. A poco de apocar. Es un nuevo yo a poco. ¡Ah, no, no! ¡El apocar existe! Sí, existe. Sí, existe. Sí, existe. ¿Cuánto no ha sido tarde? Pero ella lo dijo en expresión. ¡A poco! No, te lo juro, era de apocar. Era de apocar. Ya cántale, Cristal Silva. ¿Cuál cantó? Una que canté el fin de semana. ¡Todos juntos ya, Capi! ¡Ya! ¡Supén! ¡Ay! Porque yo ya tengo que... Ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú. ¡Ah, pues un... ¡Desta es todo! ¡Hasta casa en ti, mira! ¡Hasta casa en ti, mira! ¡Gana el equipo de Capi, Flor, Justo y Kiko! ¡Ay, Dios mío! ¡Está molestado! ¡Está molestado! ¡A tu familia! ¡Historia! ¡A poco! ¡Tocas para todos, para irnos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hacerno más poco! ¡Pero apérate, de menos a poco! ¡Esa, la de ya supera mi marco! ¡Tú a poco! ¡Va! ¡Una, dos, tres! ¡Ay! ¡10 con 41! ¡Es la guerra de palabras! ¡Continuamos! ¡Aaaah! 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 La semana pasada te puse un clip en donde ella estaba celebrando que tenía ya más de un millón de vistas de su nuevo sencillo, de su nuevo video, que si no mal recuerdo, se llama Estúpida Romántica. La está yendo increíble y justamente de eso la entrevistamos este ciclo. Como siempre, honestamente. Estuvo en Guadalajara, en el Palenque. ¡Aaaah! ¡Aaaah! Guadalajara fue el lugar en donde María José oficialmente interpretó por primera vez el tema Estúpida Romántica, ya que asegura el público tapatío es muy entregado y apasionado. Por primera vez, bien, porque la primera vez que la canté fue en el Palacio de los Deportes y no la he vuelto a cantar hasta que calentara un poquito más el tema. Ya pasó un mes, entonces hoy vamos a estrenarla completita. En sus redes sociales, la josa se mostró muy emocionada al celebrar el primer millón de reproducciones de este tema, aunque no es el único logro de la cantante. Millón de reproducciones de este tema y también están cumpliendo otros millones de lo que tenías conmigo. La verdad es que estoy muy contenta, vengo de un momento increíble, justamente hace un mes en el Palacio de los Deportes, con un conciertazo que me lo llevo en el corazón. Estoy grabando temas nuevos, estuve ahorita metida en el estudio y posiblemente tengamos música nueva en enero. A pesar de que su pequeña hija Valeria la acompaña en sus presentaciones, en esta ocasión no fue así. Y aparte, ¿qué crees? ¿No le gustan los palenques? No le gustaron los palenques, lo llevé una vez al palenque de Tepic y dice, mamá, ¿cómo le haces? Volteas a todos lados, si hay gente en todos lados. Y no, aparte es una tranquiza, o sea, si por sí para uno es una buena frieguita, ¿no? Terminar a las 3 de la mañana a una niña de 10 años no se me hace padre. Con éxito, María José formó parte de la cartelera de las fiestas de Guadalajara. Con imágenes de César López para Venga la Alegría, Carla Gallegos. Además, si han tenido la oportunidad de ver a la Josa en un palenque, en cualquier concierto, pero en un palenque que es un poco más pequeño, llega, convive con la gente, saludas de la que te pone el micrófono para que cantes, es una fregona. Canta como Dios, por eso tiene el éxito que tiene, trabajo, disciplina. No es fácil para un niño de 10 años ir a un palenque, tampoco para una persona tener la disciplina de estar todos los días o dos o tres veces a la semana palenqueándole. Orgullosos de tu trabajo y en algún momento, pues, estuvo aquí con nosotros, ¿no? En la voz. Fíjate que a mi Ingrid Martz la operaron, de unas hernias. Pero ¿para qué te lo cuento yo si la tenemos? Muy bien. Durante la alfombra roja de la última temporada de la puesta en escena del espectáculo musical de Ladybug, nos encontramos a Ingrid Martz, quien nos informó que tuvo que ser operada por algunas hernias que le salieron en el abdomen. Tengo un mes de operada, ahí vengo ya haciendo mis primeras salidas, me quitaron dos hernias, me cerraron la diástasis. Esto se complicó justo por el embarazo. Fue porque, pues sí, o sea, lo que pasa es que nosotros tenemos una tela que se llama línea Alba, que da de sí cuando te embarazas y luego regresas a su lugar, pero la mía ya no recuperó igual y era demasiado el espacio. Entonces, tus órganos no tienen un soporte, entonces te empieza a doler la espalda, te empieza a doler todo. Por su lado, Ana Lajewska nos expresó su sentir tras su regreso en la segunda temporada de Doctora Lucía, un don extraordinario que se transmitirá próximamente por Azteca 1. Ay, increíble. La verdad es que amo profundamente a mi personaje, es de los personajes que más he disfrutado a lo largo de mi carrera. Yo admiro profundamente a todos los médicos y la verdad es que sí, cuando me pongo la bata, sí me siento un leve empoderada. Y al preguntarle si le gustaría que sus hijos siguieran sus pasos, así reaccionó. No me gustaría, la verdad, pero bueno, si ellos quieren ya, ¿qué le vamos a hacer, no? No sé si los apoyaría, si dije, mamá, me voy a dedicar a lo mismo que... Sí. Mientras que el productor de la obra, Gerardo Quirós, nos habló del reconocimiento que recibió por su trayectoria. Sí, fíjate que son dos, uno que es Forjadores de México, que da la Fundación Forjadores de México. Terminé la carrera en el 91 e inmediatamente abrí la empresa, la neta pensando que no iba a durar más de un año por inexperiencia. Ya cumplimos 33, pero también, tú bien lo sabes, ha habido descalabros de los cuales aprender, pero también éxitos de los cuales disfrutar y compartir. Con imágenes de Jorge Castañeda y que venga la alegría, Elizabeth Escobar. Ya viene la doctora Lucía, ahora que estaba escuchando a Ana Lajevska, la verdad es que tiene un personajazo de villana, es la doctora villana de la serie. Fíjate que están en los foros de Azteca Studios, al lado de donde estamos, en la academia, y puedo platicar con Marimar y con ella y todo, están muy emocionados, muy emocionados. Y regresa la ficción Azteca 1 a las 9.30 de la noche. Sí, porque es la combinación de la parte médica, que a mí me encanta, con la parte esotérica, ¿no? Entonces van muy bien de la mano. Vamos a otros temas, porque entrevistamos a Patricio Cabezut. Recordarán que hace unos días nos contó que le habían robado su moto. Él tiene algunas sospechas sobre quién pudo haber sido, pero que sea el mismo quien nos cuente qué está sucediendo. Patricio Cabezut aún tiene sus sospechas de que su exesposa, Aurea Zapata, haya estado implicada en el robo de su moto. Es por ello que nos comentó que levantó su denuncia ante las autoridades correspondientes. A mí me reportaron que la motocicleta que es de mi propiedad, que está en el cajón de mi propiedad, de mi departamento, pues desapareció. ¿Qué tengo que hacer yo? A sugerencia de mi abogado, inmediatamente levantar una denuncia. Obviamente, pues están investigando, pero yo ya me previne. ¿Por qué? Si ocurre algo, ¿sobre de quién van a venir? ¿Y qué tal que están maquinando? Como ya nos dimos cuenta que es capaz de cualquier cosa, hay que estar... Señala que desde hace mucho ha tenido que aprender a vivir en un estado de alerta. Estoy en estado total de alerta las 24 horas. Lamentablemente, así he tenido que ser. Se ha tenido que aprender y tener el estómago para vivir de esta manera, sabiendo de lo que es capaz un ser humano para dañar a otro. Una obsesión totalmente fuera de cualquier proporción de denostarme y de hacerme daño, de deshonrarme a mi persona. Finalmente, nos informó que está ayudando algunas asociaciones de padres, que tampoco pueden ver por cuestiones legales a sus hijos. Encabezando ahora, representando a una asociación tan importante como No Más Hijo Rehenes, siendo yo la cara nacional de un movimiento que visibiliza la obstaculización de padres con hijos o de hijos con padres. Tratando de llevar el mensaje a los papás y a las mamás que se van a divorciar, que se van a separar, que lo hagan, pero sin lastimar ni dañar a las infancias. Con imágenes de Jorge Castañeda y que venga la alegría, Elizabeth Escobar. Bueno, él tiene sus sospechas porque fue hurtada en el lugar en donde él vivía, sin embargo, bueno, no hay nada en concreto. Él continúa con un proceso legal bastante delicado y en el mes de noviembre vienen las audiencias intermedias, hasta donde entiendo, en torno a este caso. Ahorita presentabas la nota y después en corto me dijiste, yo no lo voy a decirte, es toda la razón. Sí, porque al final... Son temas ahorita sumamente complicados, sumamente dolorosos. Podría parecer que si presentamos la información de uno, estamos en contra del otro o viceversa. Y no es así. Este tema está complicadísimo y lo único que pedimos es justicia. Yo estoy a favor de las niñas, que ellas no tendrían que estar sufriendo todo esto. Tenemos una exclusividad más de la zona de espectáculos, damas y caballeros, ya es una sana tradición. Vamos a platicar de Susana González, que asegura que hace 10 años fue víctima de bullying. ¿Cómo? Aquí la historia. Hace más de una década, la vida de Susana González fue expuesta en diversos medios de comunicación tras cuestionarse quién era el padre de su hijo. Un capítulo que por muchos años lastimó a la actriz y que hoy ella lo define como el peor caso de bullying que ha vivido. La vida cambia y ahorita estoy en una posición donde me siento libre, tan feliz y tan contenta de que las cosas estén cambiando y de que ya tengamos mucho más voz. Ayer mismo me pasó otra cosa, lo volví a arreglar. Digo, nunca va a terminar, pero si tienes que estar poniendo en su lugar a las personas que te quieren faltar al respeto, o sea, lo tienes que hacer. Y me decía, tranquila, le digo, no, porque yo no es que tenga una empresa y la empresa esté fuera de mí. Yo soy mi empresa, yo soy mi imagen, mi interior es mi material de trabajo, mi mente no son productos, mi mente es lo que me acompaña todo el tiempo. Y yo tengo que ser una persona íntegra. En la búsqueda de poner límites, aplaude que los medios de comunicación estén regularizados por instituciones que defienden la voz de las mujeres. Por eso a nadie le puedo permitir que me falte al respeto. Ya sí, si no lo oigo, bueno, no sé, ¿no? Pero si llega una persona directamente y te dice algún comentario, sí es como, a ver, pon límites. Si no te enfrentas a una batalla necesaria, comienzas una guerra contra ti misma. Considera que las personas públicas también tienen derechos. El bullying y el acoso se da donde sea, no porque tengamos una cámara o porque nos guste ese tipo de, pues, como de perfil de comunicación, tenemos derecho de herir. O sea, antes que cualquier cosa somos seres humanos, antes que cualquier cosa. O sea, la base de eso es que somos seres humanos y tenemos sentimientos y tenemos conexiones, tenemos familias. Y a mí a veces me dicen, es que eres muy vulnerable. Digo, no, soy una persona sensible y me doy cuenta de las cosas que están bien y de las cosas que están mal. Con imágenes de Jorge Castañeda, para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuerdas. Justo la semana pasada vi a Susana González, le hice una entrevista en un centro de rehabilitación para personas con discapacidad. No sabes, está 100% en este momento entregada a la labor social. Qué padre. Tiene como una pausa, terminó novela y me dijo, Flor, me quiero dedicar 100% porque me hace muy feliz, porque estoy muy contenta, porque ayudar a otros me da mucha paz, me retroalimenta. Porque está en un momento en donde todo lo que pueda ser mediático o escándalo lo tiene guardado en un cajón porque ella está muy contenta haciendo labor social. Aburridón. Pues no, me parece que bien. Tranquilón. Ella vivió momentos muy duros y ahora está viviendo momentos muy felices. Ya terminamos. ¡Gracias!